¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Diego Arán y hoy vamos a hablar de algo bien aburrido la verdad, algo diferente a lo acostumbrado, o sea de mí, hoy les traigo un 50 cosas sobre mí. En los últimos streams y directos y en algunos comentarios de algunos videos, me habían preguntado cuándo iba a hacer uno de este tipo de videos. Yo en un comienzo quería dejar este video para más adelante, no sé, para un especial de 10.000 suscriptores, ahora no sé qué voy a hacer cuando cumpe 10.000, pero pensándolo bien creo que ya es hora de hacer uno. Comencé subiendo videos desde octubre, por así decirlo, constante, y solamente me han oído hablar de juegos y películas, entonces hacerlos ahora es una muy buena manera de yo conectar con ustedes, que conozcan más a la persona que anda atrás de la cámara. Igual quizás varias de las cosas que diga tú ya lo sepas si eres fiel de los directos, pero aquí obviamente voy a entrar más en detalle. Igual sé que digo mucho esto, pero es primera vez que hago uno de este tipo de videos, hablando de mí solamente. Espero que no salto en cringe ni tampoco aburrido. Mi nombre es Diego Ignacio Arancibia, por eso Arán del canal, de Arancibia. No me gusta eso sin nombre Ignacio, siento que no me queda, no tengo cara de Ignacio, ¿ok? ¿Son ustedes? Soy chileno y vivo en la capital, Santiago de Chile. Digo esto, pero yo creo que la mayoría de las personas a este punto ya lo saben, pero bueno, para esas personas que me preguntan a veces en los comentarios de qué país soy, o de dónde proviene mi acento, soy chileno. Tengo 27 años, sí, no lo parece. Bueno, ahora puede que sí porque tengo barba, pero si ven videos de dos meses atrás, mucha gente en los comentarios creía que era mucho más niño. Y sí, tengo la suerte de verme menor de lo que soy, eso lo voy a agradecer cuando sea viejo. Bueno, ya lo soy. Ahora en actualidad estoy trabajando como encargado de local de una cafetería. Estoy estudiando Ingeniería Civil Industrial de manera despertina ya que en las mañanas trabajo. Mi color favorito es el rojo, por eso en la mayoría de videojuegos los personajes que utilizo tienen skins rojos. Así como mi cama en Minecraft. Si tuviese que hablar de un hobby yo diría que son los videojuegos y ver películas, claro, es la temática del canal, lo sé. Ya lo podían intuir ustedes. Bueno, me gusta bastante viajar, no sé si eso podría considerarse hobby. Mi cumpleaños es el 15 de julio y aquí les va el gran misterio. Diego Arán, 15. 15 por mi cumpleaños. Ya sé, es como cuando un niño pequeño se quería hacer un Hotmail. Hotmail, qué viejo estoy. Bueno, cuando se quería hacer un mail le tenía que poner, no sé, su nombre y salía, ya está ocupado, entonces tenías que poner un número. Bueno, yo puse el de mi cumpleaños. Esa es la razón infantil de por qué Diego Arán, 15. Mi comida chatarra preferida son las hamburguesas y las pizzas. Ah, Little Caesars. Mi platillo de comida favorita casera, por así decirlo, son los espaguetis con salsa boloñesa. Ya sé, hulala, señor francés. Bueno, como se dice en mi país, videos con salsa. Me gusta mucho más la Pepsi que la Coca-Cola. Y bueno, yo creo que esto es más costumbre en mi país, pero prefiero tomar Coca-Cola cero o Pepsi cero que Pepsi normal y Coca-Cola normal. Pero es una cosa de costumbre, por así decirlo. Siento que desde que empecé a tomar cero, la otra se me hace mucho más azucarada. Y no sé, ya no era el mismo gusto que la tenía cuando niño. Un dato random para nada relleno, me gusta dormir solo con una almohada. Como pueden ver, mi cama tiene como tres y siempre las tiro al piso y me quedo con una. Mi videojuego favorito de todos los tiempos es el Resident Evil 3 de PlayStation 1. Me marcó mucho, fue el primer juego que me asustó y me encantaba. Podía jugarlo horas y horas sin aburrirme. Si tuviese que elegir una película que es mi favorita de todos los tiempos, yo diría que es Batman The Dark Knight. Aparte que igual está el plus que es de uno de mis personajes favoritos de la ficción. ¿Ven esas medallas que están ahí? Bueno, igual les voy a mostrar aquí un mejor vistazo. Bueno, esas medallas son de natación. Cuando niño yo practicaba mucho ese deporte y llegué a salir seleccionado nacional. Se podría decir que es el único deporte que he practicado con constancia y disciplina. Pero igual lo dejé como a los 11 años, eso sí. Otro deporte que hice un poco y me hubiera gustado seguir es taekwondo. Siempre me encantó esto de las artes marciales. Yo siempre había sido una persona que consumía mucho YouTube. Soy el hijo del medio y tengo dos hermanos, uno mayor y otro menor. No sé si se han fijado en los directos de Minecraft, pero mi hermano menor, René, es el que hace la sala. Tengo solo una mascota. Se llama Sunny, es una perrita labradora color chocolate. Ella está conmigo desde diciembre de 2011. No soy una persona que suele irse solo por un género. Me explico. Me gusta todo tipo de música, soy muy diverso. A lo más, yo puedo decirles sinceramente que nunca he consumido eso sí, trap y cumbia. Pero no es tanto porque all odio, sino porque no se ha dado la oportunidad quizás. Pero eso, no tengo ninguna preferencia de género musical. Así como me puede gustar Queen, me puede gustar una canción bien requetonera. No sé si tan así la exageración, pero sí. Me gusta de todo, por así decirlo. La canción que me ha tenido loco desde el 2015, sin contar las de Queen, eso es trampa. Es The Nights de Avicii. Avicii, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, esa canción, no me puedo aburrir de ella. La puedo escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no me aburro, no me aburro, de verdad que no. Por mucho hate que le tengan a este restaurante de comida rápida, yo le tengo más cariño a McDonald's que Burger King. Lo sé, las hamburguesas son pequeñas, que los ratones, que son muy malas, etc. Pero... ¿Es la fórmula que tiene el Big Mac? Esa salsa que es como una... No, no es mostaza, pero es como de ese color. Que no sé, le da un toque que, por mucho que sea chica, lo que sea, pero... No tiene comparación, es la mejor hamburguesa con el local de comida rápida que he probado. Ahora, déjeme explicarme. Obviamente Burger King tiene las hamburguesas más grandes, o hay otros locales que tengan mayor calidad. Pero lo que intento decir es que a mí, la salsa secreta del Big Mac, me mata. Me encanta la mezcla, el sabore, etc. No soy una persona que tenga vicios, la verdad. He fumado una vez en toda mi vida, y fue cuando tenía 20 para probarlo, y fue asqueroso. Y de ahí nunca más. Ahora lo que sí, bebo alcohol ocasionalmente. Me refiero cuando hay una fiesta, un combillo, etc. Pero tampoco soy de salir mucho, así que no piensen como que, no sé, tomo toda la semana. ¿Entienden? Aparte que igual durante la semana yo me cuido. Partí yendo al gimnasio hace poco, entonces sería una tontera comer chatarra de lunes a viernes cuando voy al gimnasio. Sería como que tirar dinero, ¿no? Bueno, esto lo había mencionado antes, pero déjenme como que abordarlo más. Para los que me tienen en Instagram lo saben, pero a mí me encanta viajar. Es una cosa que me ha fascinado. Siempre que puedo ahorrar algo desde los 17 años, lo utilizo para viajar. ¿A qué países he tenido la suerte de ir? Argentina, Brasil, Perú, Estados Unidos, México, las Bahamas, Alemania, Italia, Francia, Mónaco, Austria, Suiza, Suecia, el Vaticano, si lo cuentas como un país, pero efectivamente lo es, Finlandia, Rusia, Dinamarca, Estonia. También he hecho escala en Colombia y Panamá, pero esas no cuentan porque no pude salir de la aeropuerto. Hablando de viajes, un país que me encantaría conocer es Japón. De hecho voy a hacer lo posible por poder cumplir ese sueño este año. Nunca he ido a Asia y sería una experiencia increíble conocerlo por primera vez. Y más como amante del anime. Otaku. Mi primer beso fue a los 14 años. Fue en Kilpue, una ciudad que está cerca de Viña del Mar. Y se preguntarán por qué allá si vives en Santiago. Bueno, lo que pasa es que mi abuela vivía ahí, entonces yo iba mucho para allá. Por eso siguieron las cosas. Me gusta mucho, pero mucho el anime y el manga y los dibujos animados. Como pueden ver ahí atrás, tengo muchas figuras referentes a esto. Mi anime favorito es Rurouni Kenshin, aquí conocido como Samurai Eki. Qué buen anime, vayan a verlo si es que no lo han visto. Pero ya lo he dicho tantas veces que ya deben haberlo visto, ¿cierto? Suelo coleccionar muchos cómics. Me gusta demasiado el mundo de los superhéroes. Soy demasiado geek o ñoño como si gano su país, no sé. Me gusta más DC, eso sí, no quiero generar ninguna guerra. Porque no significa que no me encante Marvel, también me gusta. Pero... Si me das a escoger, me he divertido más con las historias que me ha traído DC en cómics, por lo menos. Mi superhéroe favorito es Batman, creo que está claro. Y nunca lo va a dejar de ser. Sin importar que lo interprete y manche su nombre. A ver, quiero contar un poco de mis experiencias más vergonzosas. Cuando era niño yo hacía natación, como les dije. Mi primera competencia seria, así a nivel nacional que tuve. A ver, yo recuerdo que partí y me fue excelente. No sé si fue la adrenalina. Y yo iba como primero, primero de hecho. Iba primero y miraba atrás, todo confiado. Pero yo tenía un problema. Que en el entrenamiento, o sea, cuando yo iba a entrenar, nunca tocaba la pared al llegar al otro lado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Acá está la pista. Yo hice esto, acá están los otros. Llegué como aquí y paré. Y vi que toda la gente me miraba así como impresionada y me gritaba. Decía, toca la pared, toca la pared. Y yo no me di cuenta hasta de, así, y salí como quinto. Imagínense, iba a salir primero en mi primera competencia. Dios santo, fue muy vergonzoso y quise hundirme abajo porque es muy diferente cuando, no sé, tu mamá y tu papá nomás te dicen algo. O poca gente lo es. Pero cuando todo un estadio, por así decirlo, te grita algo y algunos se ríen. Y siendo un niño, sí, eso es como una de las cosas más vergonzosas. Y me lo recuerdan siempre que pueden. Y otra cosa vergonzosa que puede ser es que tengo muy mala suerte con los baños. Siempre que viajo, no sé, por ejemplo, cuando fui a Cancún la primera vez y entré al hotel. Las cosas que les cuento. Me metí y lo tapé y fue una vergüenza ir a buscar al tipo. Y lo peor de todo es que no fue mi culpa. O sea, sí, sí lo fue, pero el tipo me dijo, ah, es que este baño estaba malo. ¿Por qué no me lo dijo antes? Ya se imaginan. ¿Qué otra experiencia vergonzosa podría contar? Una vez estuve en una camioneta, me acuerdo. Y yo dije, huele extraño. Y nadie como que me puso atención. Y de la nada se empezaron a mirar porque de verdad olía muy feo. Y me echaron la culpa a mí. Y se reían, se reían y dije, ¿cómo va a ser mi culpa si yo fui el que lo descubrió? Toda la gente que estuvo presente ahí realmente creía que fui yo cuando no lo fui. O sí, no, mentira, no lo fui. Y eso fue muy vergonzoso porque me puse rojo y todo. Y fue hace poco, o sea, no tan hace poco, pero fue hace tres años, creo. Imagínense nomás, habían personas que ni siquiera habían traído en confianza alguna vez con ellos. Y quedaron con la idea de que yo fui. Pero bueno, cosas de la vida, todo nos pasa, ¿no? Mi amor platónico es Jill Valentine. Creo que todos lo saben ya. Siempre que puedo hablar de ella digo que es hermosa, pongo caras así. Es que es perfecta, es perfecta. ¿Mis youtubers favoritos en actualidad son Fede Lobo? Stick, el youtuber español ese que hace retos de comida. Se me hace muy adictivo verlo. Bueno, Auronplay también. El canal de Dross, pero ese creo que todos lo vemos. Y el canal Chileno Criticas QLS. Ese canal es increíble, de verdad merece muchos más suscriptores. Mi opinión respecto al salseo de YouTube es que sería hipócrita decir que no lo consumo. Veo canales que obviamente hablan de todo eso para saberlo. Pero, si soy sincero, no me gustaría nunca y ojalá nunca esté involucrado en uno. No me gustaría estar en uno porque la gente es muy, muy, muy intensa. Así que prefiero verlo de lejos nomás. Sin opinar, solo verlo. Aún no tengo licencia de conducir. ¿Pueden creerlo? 27 años. Voy a cumplir 28 el 15 de julio y aún no sé manejar. O sea, sé andar en autos automáticos, obviamente. Pero, bien entre comillas. ¿Por qué no me sé las leyes del tránsito aún? En mi tiempo libre me gusta mucho ver speedruns. ¿Qué son los speedruns? Son personas pro, que parece que no tienen vida. No, mentira. Pero se terminan juegos en tiempo récord. Se me hace muy adictivo ver cómo pasan juegos que a mí me costaron infinito y lo hacen como si nada. Incluso hasta a veces sin daño. Mi serie favorita de momento es muy relativo porque ahora estoy muy pegado con Black Mirror, claro. Pero antes, no sé, era otra por así decirlo. Entonces no sabría cuál escoger de todas. Pero hay una que me ha durado mucho que es Supernatural. Supernatural la partí viendo desde que salió y hasta el día de hoy la sigo viendo. Bueno, en esta temporada termina. Pero por eso, es como de esas series que uno le ha sido fiel. Quizás no es tan buena en actualidad, pero cuando partió, a mí me encantaba. Un deseo antes de morir, me gustaría conocer a alguien del elenco del chavo del 8 y sacarme una foto con ellos. O con alguno aunque sea. Ese fue un programa que realmente marcó algo en mi infancia. Me hizo reír tanto de niños y en momentos tan difíciles. Es mi comedia favorita de toda la vida. Y hasta el día de hoy, cuando estoy aburrido, me veo capítulos. Si fuera por mí y existiera una versión en Blu-ray, yo me compraría toda la serie. Ahorraría para eso. Le tengo miedo a las abejas y las agujas. Lo sé. Es ridículo. Pero bueno, cuando me fui a sacar sangre el año pasado porque me había salido algo acá. Me acuerdo que la doctora me dijo... ¿Hace cuánto no te sacas sangre? Y yo le dije, hace como 3 años, ¿por qué? Y me vio bien tenso. Y me dijo, mejor acuéstate. O sea, imagínense para que a un niño de 27 años le digan acuéstate. Imagínense la cara que hubiera tenido ahí. Bueno, son fobias. ¿Qué puedo hacer uno? No suelo ser para nada exigente en las comidas. Puedo comer lo que sea. Pero si hay algo que no tolero y me da asco son las entrañas. Como el estómago, las vísceras. Qué asco. Eso no. No me gusta para nada el fútbol. Veo los partidos de los mundiales, eso sí. Porque es divertida la atmósfera que se genera alrededor de todo esto. Pero nunca pude conectar, por ejemplo, con los videojuegos como el FIFA o el PES. Nunca me han operado y espero que nunca lo hagan. Porque le tengo miedo a las agujas, como dije. Lo máximo que me ha pasado es que me corté aquí, dudo se vea. Y me pusieron punto. Y me acuerdo que yo estaba aquí y me cagaba encima. O sea, del miedo. Y fue por una razón bien estúpida la verdad. Fue porque salté, no sé, porque acá está una piscina. Y yo salté de este lado a este. Como para demostrar que puedo saltar alto. Y fue esto como a los 12, 13 años. Y lo peor es que la piscina estaba vacía. O sea, ¿se dan cuenta de la idea genius? Y bueno, me caí y solo me raspé. Bueno, igual no solamente fue un raspón. Porque tuvieron que ponerme punto. Pero menos mal, no pasa mayores. Me encantan las cosas dulces. No, en serio. ¿Se acuerdan de esas historias que a veces subo como con tarros de Nutella o cosas parecidas? Me los puedo comer en menos de una hora. De hecho, eso hago. Me tengo que comprar como 5 y aún así no me llena. Puedo comer de este tipo de postres como suspiro alimeño, pay de limón, sin hostigarme. De verdad que me fascinan. Mi postre favorito es el cheesecake. Me encanta y podría comer infinito sin cansarme de eso. Acá en mi país hay un postre que vende la marca Soprole. Llamado Manjarate. Ese es mi postre preferido, pero de ese tipo. Así como envasados, por así decirlo. Eso sí, antes de comérmelo hago algo muy... Para algunas personas asquerosos o raros. Agarro una cuchara, lo meto y lo bato. Para que quede así bien líquido, espeso, por así decirlo. No me pregunten por qué, pero siento que es mucho más rico así. Ya sé, soy muy raro. Pero inténtenlo antes de juzgar, ¿eh? No suelo enojarme mucho. De hecho, es muy rara vez que lo haga. Ahora lo que sí, siento frustración y en vez de enojarme me pongo triste rápidamente. Ahora cuando juego en juegos diferentes, ya sabemos que hay unas emociones y cambian todo este tipo de cosas. Me entienden lo que es picarse por un videojuego. Me es muy difícil comenzar a ver una serie por voluntad propia. Pero con las películas curiosamente me pasa todo lo contrario. Reescuchar mi voz me da mucha vergüenza. Quizás es normal esto, que se escucha diferente a cómo se oye en vida real. Según yo. Por eso se darán cuenta lo difícil que es para mí grabarme frente a una cámara y un micrófono. Y editarme, porque para editarte tienes que escucharte muchas veces, una y otra vez, una y otra vez. Grabarme yo diría que es una de las cosas que más me cuesta. He evolucionado mucho, creo yo. Así como un Digimon. No, mentira. Pero sí, me ha costado mucho ir mejorando. Siento que me pongo muy nervioso, soy muy perfeccionista, siento que no me sale natural, que como que no puedo agarrar esa vibra natural y ponerla en la cámara. Soy muy robótico. Siento muchas inseguridades, por así decirlo. Me tengo que editar mucho, me equivoco mucho, me acelero a veces. No lo sé, son tantos obstáculos que siento que hacen que me cueste mucho grabar. De verdad que tardo horas haciéndolo y no broma. Soy una persona que le cuesta mucho, pero mucho escoger o tomar una decisión, porque en general como que todo suele parecerme muy bien. Por eso siempre que salgo y me preguntan de qué tienes antojo, me refiero de comer, siempre suelo responder, para mí todo está bien mientras sea chatarra. Y llegamos a la última cosa. No soy de ir a antros o discoteques, pero no porque no me gusta o no me gusta bailar. Lo hago pésimo, pero me divierta hacer el ridículo. Lo que pasa es que al llegar al fin de semana yo soy una persona muy cómoda y floja. Con decir que el domingo estoy todo el día en pijama y ni me baño, qué cochino. Bueno gente, yo creo que por hoy es suficiente hablar de mí. Qué aburrido, ¿no? Ya me conocen un poco más, un poquitito aunque sea. Y díganme, ¿le sigo cayendo bien? Estaba pensando, para no desviar tanto la temática del canal, ¿qué opinan de hacer esta clase de videos una vez al mes? Por ejemplo, dependiendo de cómo le vaya a este video, obviamente hay que hacer cosas que ustedes quieran ver. La segunda parte de este tipo de videos sería respondiéndole preguntas a usted. Las cuales las sacaría directamente de la caja de comentarios de este video, aquí abajo. Así que siéntete libre de preguntar las veces que quieras, las preguntas que quieras, aquí abajo en la caja de comentarios. Yo voy a escoger al azar. Si quieres ver más videos de este estilo, suscríbete y activa la campanita. También agradecería mucho que le dieras like con todas tus multicuentas y lo compartieras con todos tus amigos. Dejaré la cuenta Paypal del canal aquí abajo en la descripción. Ya saben que es un medio alternativo para ir apoyando al canal. Pero recuerda, ojo, muy importante, no es obligatorio. Es solo si quieres o puedes. Vayan a seguirme en Instagram. Dejaré aquí abajo el enlace en la descripción. Por el momento es el lugar más cómodo para comunicarnos durante la semana. Suelo tardar en contestar todos los mensajes, pero lo hago, que es lo importante, ¿no? Te lo juro. A ver, vamos a ver a quiénes saludamos hoy. ¡Hola, los saludos! Les mando un saludo muy grande y especial a las siguientes personas. Billup Rocket Robot. Bueno, sería robot como gritando como... ¡Robot! Muchas gracias por todo el apoyo, gente. Ya saben que son lo mejor. Les mando muy fuerte abrazo y mucho amor. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!